Ya desde el año, desde febrero de 2017, se conformó un equipo interdisciplinario en la Municipalidad de Funes para trabajar las problemáticas, distintas problemáticas de consumo para vecinos y familiares de Funes. El objetivo por ahí es justamente la escucha para este tipo de problemáticas que cada vez se ha ido complejizando y se ven más en la calle, se ven más en los hogares sobre todo, y la preocupación que tiene el Estado de responder frente a esta problemática actual. Entonces, bueno, se conformó un equipo que está constituido por una psiquiatra, una psicóloga y una trabajadora social que atienden en este espacio que es el de Acción Social de la Municipalidad de Funes, para recibir y escuchar, en principio, a las personas que transitan esta problemática de consumo y adicciones, sea alcohol o a otras sustancias. Y se trabaja con la agencia provincial, que es APRECOD, es la agencia de drogadicciones, segundo nivel, y la idea es, bueno, introducir a aquellas personas que voluntariamente adhieran a un tratamiento a justamente un tratamiento de deshabituación del consumo de sustancias, que es difícil, que es largo, pero que es posible. Esa es la idea de transmitir, ¿no? Que lo importante acá es contar con la voluntad de la persona afectada. Contra esa voluntad ni empezamos a trabajar, porque es imposible. Pero una vez que el paciente accede, ahí sí está el compromiso fuerte del Estado y del equipo en particular de acompañar a la persona y al grupo familiar, porque es más amplia la intervención. Silvia, los días que se reúnen, los horarios, y aquellas personas, obviamente, donde esté la problemática, poder venir a charlarlo, ¿no? Exacto. Invitamos, bueno, a acercarse a conversar de lunes a viernes, de 7 a 13, a la Oficina de Acción Social, Angelo M. 1884, de acá de Funes. Y el equipo íntegro está los jueves, todos los días jueves, de 17 a 19, para la escucha de situaciones nuevas. O sea que ahí también se pueden acercar espontáneamente o llamar al 493-6018, que vamos a recibir la consulta y pautar la entrevista. Silvia, digo, el tema, por así decir, de escuelas, de trabajar con los colegios, charlas que se puedan llegar a dar a lo largo del año, ¿no?, relacionado con la problemática de consulta. Sí, claro. Justamente estamos planificando una capacitación que va a ser en principio para profesionales y también abierto a familiares interesados con el director del programa Vínculos, de la institución Vínculos, el doctor Tavares, que está previsto para ahora, para abril de este año. Y luego sí, trabajar con las escuelas, específicamente con las secundarias y los grados más altos de la primaria. Si bien ya trabajamos interdisciplinariamente con el PROA, que es un programa municipal que trabaja estas problemáticas en las escuelas. Así que articulamos con ellos y además la idea de poder acercarnos a los jóvenes y, bueno, desatar por lo menos la conversación al respecto, aclarar dudas, abrir el juego y hablar del tema de adicciones. Decíamos una inminencia, el doctor Tavares, ¿no?, en estas problemáticas, hace años que viene capacitando y trabajando y hoy esta realidad que nos golpea a todos, ¿no?, porque hoy no hay pueblo chico que no tenga la problemática del consumo. Así que celebrarlo y bienvenido, ¿no?, para tenerlo aquí también. Sí, claro. Justamente en diciembre nos reunimos con él, allá en Rosario, en su institución. Pautamos este encuentro, pero esperábamos el comienzo de las clases, ahora en marzo, para, bueno, desarrollar la capacitación y, bueno, arrancar con todo frente a esta problemática que tanto nos aflige a todos. Estar atentos constantemente y, entre todos, tener redes, ¿no?, que esto es lo fundamental y el objetivo de este grupo, ¿no?, de este trabajo. Es así, este tipo de problemáticas complejas o las abordamos en red y entre todos y con el compromiso de cada uno o es muy difícil, se nos va un poco de las manos. Así que los invitamos a acercarse, a difundir la información. Es un equipo, una política social bastante nueva, así que estamos dándole bastante difusión a esto. Gracias. 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 Gracias.